Luego de la disputa en la que se encuentran los trabajadores de CETASA con los directivos por el cobro de sus utilidades, comenzó a surgir el caos en la ciudad, ya que son diversas las colonias en las que no ha pasado el camión recolector dejando la basura en las calles. Algunos vecinos manifiestan su comprensión ante la situación que atraviesan los trabajadores, sin embargo, señalan que esto ha pasado a otro nivel afectando a la ciudadanía. Sectores como Infonavit, Villas de San Miguel, Colonia Madero, entre otras, son algunas de las afectadas, donde bolsas de basura, cajas, botes y otros desechos comienzan a generar malos olores y terminan siendo esparcidas por los animales.